Hola amigos de youtube soy Puppet005 y bienvenidos a un nuevo video para el canal Y bueno, verán tengo la cabeza del Ender Dragon Ender Dragon estúpido Bueno, ah perdón, estaba tapando el... Hola amigos de youtube soy Puppet005 y ya hice la presentación pero tapaba el micrófono Y bueno, tengo la cabeza del Ender Dragon porque... Porque puedo tenerla, jajajaja Y estas cosas pero no las puedo poner Bueno, meto esto Esperen El minecraft ha cambiado tanto que ya no se tanto como usarlo Esto que es aquí, no sonidos Ah, donde putas es para... Tocar... No, mmm... ¿Qué clicamos? Este, bueno Controles... Tocar... Como le hago para... Quitar eso para... Ah... Ah no... Dado... Que esta interfaz del juego Aquí esta Bueno, mmm... Bienvenido nuevamente a este video Esto hoy vengo para... Como vieron en el titulo voy a hacer nuevamente Minecraft Infinity Una serie que iba a hacer con subs Pero jamás nadie me dijo nada La gente así como que... Eje de puta vida Y cosas así, bueno Ahora vengo... De... Con intención de terminar... De empezar una serie así Y bueno... Para participar realmente creo que lo voy a hacer como... Lo vi con un youtuber que hizo... Eh... Vamos a tener que hacer un video... Para ver... Por qué quieren estar en esta serie... Eh... Este... No importa si eres youtuber así... No importa si eres youtuber o no... Quienes de que tienes que hacer un video y subirlo... O sea... Si quieres un youtuber y quieres empezar así... A subir videos o... No tienes así... Muchas visitas... Pues aquí es una oportunidad para que puedas... Hacer... La serie claramente... No sé... O sea... Si tú quieres unirte y eres youtuber... Puedes grabarla... No hay ningún problema... Me moví... Y camino... Es como estoy hablando... Y así... Bueno... Cosas por el estilo... Me molesta esto... No puedo ver mis ojos... Horribles... Mis ojos horribles... Este... La serie la puedes grabar si gustas... Si eres youtuber o no... La puedes grabar... El chiste es de que... La serie es... Va a ser de 5 personas... Eh... Que... Si hacen el video y... Cómo lo tienen que subir... Tienen que subirlo y ponerle... Hashtag... My NCP Infinity... Así... NCP Infinity... Solamente... Hashtag... NCP Infinity... O sea... Y... Y ya... O sea... Yo voy a ver las mejores razones... O sea... Pueden poner así... Soy youtuber y quiero hacerme spam... O... Soy youtuber y no tengo nada que hacer... O cosas por el estilo... O soy un sub... Si quiero salir... Nada más... O sea... O sea... El chiste es de que... Pongan una buena de esta... Yo voy a tomar en cuenta eso... Por qué... Así como... Por qué... O cosas por el estilo... Y así... O sea... Aquí el chiste es de que tú... Tengas una opción para grabar... Bueno... A lo mejor esta serie va a ser muy... Un poco larga... Un poco corta... Realmente no sé... Dependiendo mucho de... Cómo se haga... Esto... Bueno... Yo aquí me despido... Espero que sí... Se interesen por... La serie... Y más subs... O sea... Eh... Esa serie... Si quieres participar... Tienes el día de mi cumpleaños... Que es 8 de diciembre... Para hacer el video... O sea... Tienes bastante tiempo... Y posteriormente... Esto empezaría... El... 25 de diciembre... En... Navidad... O a lo mejor la semana después de que... Traigas hecho... De que yo escoja quiénes... Esto lo voy a decir en un video... Quién y quién... Van a salir... O sea... O a quién elijo... Por mi parte eso sería todo... Y... Espero... Que sí apoyen esa serie... Si no la voy a tener que hacer yo solito... Y no quiero... Bueno... Nos vemos... Hasta la próxima... Eh...